San Vicente previene. Hola, mi nombre es Ivonne Córdoba, soy TENS del CESFAN. Estamos en este momento en Tokiwa, vamos para Romeral, Zúñiga y Monte Lorenzo a entregar medicamentos en la farmacia satélite del CESFAN para que la gente se acerque al furgón con uso obligatorio de mascarilla y con su carnet de control para el retiro de sus medicamentos y su retiro de alimentación a los adultos mayores para que se acerquen al furgón. Ahora por el problema de la pandemia, para que la gente no se acerque al CESFAN y siga el contagio, se implementó este programa del CESFAN junto con la municipalidad, gracias a don Jaime González, para que se le puedan dejar los medicamentos a la casa de la gente y no se acerque al CESFAN y así no se produzca un gran contagio para que vaya bajando todo esto de la pandemia, porque la gente se acerca, va mucho al CESFAN, mucho a comprar. Entonces, esto es para poder ver que vaya bajando todo el flujo de la pandemia y del contagio de la misma gente. Hola, mi nombre es Karina, vivo en un sector rural, en Montes, de San Vicente. Encuentro a idear lo que está haciendo la municipalidad, poder acercar a los vecinos que viven más retirados. Los alimentos para la tercera edad, muchos de ellos son crónicos, a mí en lo especial me ayudan mucho porque me evita gastarme un permiso que es ilimitado en estos momentos, así que una gran ayuda a lo que están haciendo. San Vicente previene.